Familiares de opositores detenidos solicitaron una vez más a las autoridades del gobierno tener apertura para un encuentro constructivo que derive en la liberación de las personas apresadas. Hoy les pedimos a los gobernantes su liberación. Esta no es una petición desatinada. El gobierno ya ha dado muestras de buena voluntad. Apelamos entonces, como ya lo hicimos el 25 de enero, a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación. Así como a la iglesia para que mediante un encuentro constructivo se forjen las bases necesarias para el bienestar común. Mientras tanto, nosotros los familiares, sin nunca olvidarnos de todos y cada uno de nuestros presos, nos comprometemos a contribuir de buena fe a este fin patriótico. En los últimos meses, 11 opositores que estaban en las celdas policiales fueron enviados a casa por cárcel por decisión de autoridades estatales, cumpliéndose así uno de los clamores de sus familiares. Marcos Medina, Noticias 12.